¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos a reaccionar a la llegada de Rodolfo Sancho, vuelve a hablar, poco pero vuelve a hablar, nos ha lanzado una especie de mensaje tranquilizador en el sentido de que va a hablar, va a hablar dentro de poco, ya lo hará, ahora mismo no puede o entre que no, ahora está en una tesitura que entre que no puede no lo cree conveniente, no quiere hacer el caso más mediático y bueno me imagino por las palabras que da a entender, me imagino que va a hacer lo mismo que no puede. Como que Silvia Bronchalo, que sea cuando vea a su hijo que es lo primero que quiere hacer y pasen dos o tres días quizás pues hará una especie de mini rueda de prensa informal fuera de cosas muy o incluso en otros sitios porque no creo que los exteriores que se forme allí la que se formó con Silvia Bronchalo me imagino que lo hará de otra manera, lo que sí ha dicho que bueno que ya hablará. Entonces vamos a ver este vídeo, como siempre sabéis me gusta dar las fuentes de los sitios donde cogemos la información, por lo visto no es de Shenz de Europa Press, se llama El Debate, es un canal de España, así que si queréis ver toda la información tanto de esto como de información que estoy viendo que hay aquí de política y tal, lo tenéis aquí para poder verlo, ¿vale? Así que bueno, vamos allá con esta llegada Red Rodolfo Sancho a Bangkok, ¿vale? Se le ve muy cansado, eso sí. Muy cansado y agolpado por los medios, creo que hay muchísimos más medios a la espera en Bangkok que lo que había en el aeropuerto de Madrid, ¿eh? Ojito. ¿Has podido hablar como a mí? No sé si podrías hacernos unas palabras, por Rodolfo. Entendemos la situación, pero por favor, ¿nos podrías decir cómo está? Ya hablaré más adelante, ¿vale? Vale, aquí en este momento cuando dice ya hablaré más adelante, la prensa lo persigue, lo agobia, viene de un vuelo, sabéis que los vuelos pues el que haya viajado, además estamos hablando de un vuelo bastante largo, de varias horas, es muy cansado, no es lo mismo descansar en una butaca que en un asiento que en una cama, entonces como podéis entender, se lo junta un poco todo, deseando de ver a su hijo y ahora mismo solamente tiene cabeza para eso, pero bueno, importante que dice ya hablaré en su momento, es decir que quizás a mí, a mí, mi impresión es que quizás lo haga como Silvia Bronchalo, dentro de varios días cuando vea a su hijo, esté más tranquilo y ya habiéndolo visto en persona físicamente, bueno, dar algunas aclaraciones de lo que él crea conveniente, insisto, él no tiene por qué darlas, pero bueno. ¿Quién has previsto hablar en la carta? ¿Has hablado con Daniel por videollamada esta semana? ¿Os puede decir que cómo está Daniel? ¡Hola! Vale, parece que llega aquí, interesante este momento, que dice hello, esta chica que viene, esta tailandesa, parece ser que es ella, que es ella una de las personas que van a traducirle y acompañarle en todo este trayecto. ¿Cómo ha ido este vuelo? Ha sido largo, ¿verdad? Bueno, para los que sois colombianos, de Miami, latinoamericanos en general y conocéis a Jordi Martín, no sé si lo habéis visto, Jordi Martín está en Bangkok, está cubriendo también todo el caso Daniel Sancho y Edwin Arrieta y por lo visto, pues bueno, si le dais un pelín hacia atrás veréis que estaba Jordi Martín, se le ha visto en pantalla. Bueno, siguen preguntando, una semana complicada, cómo está tu hijo, has hecho videollamada con él, ya ha dicho que ya hablará más adelante, evidentemente cuando ya ha dicho eso creo que ya ha sido demasiado respetuoso el hecho de haber saludado, haber dicho que ya hablará más adelante y yo creo que ya ahí habría que dejarlo, ¿no? La pregunta del millón, ¿has podido hablar con Silvia? Imaginamos que se habrá hablado con ella porque al final está todos los días viendo al hijo y querrá saber de primera mano, bueno, hoy cómo te la has encontrado. Esa tiene que ser la comidilla del día para ellos, ¿no? El saber cómo se ha encontrado porque no es lo mismo una videollamada que, o sea, quieren estar al tanto de todo. Me imagino que sí, pero si ha dicho, voy a hablar más adelante, no va a hablar mal, ¿no? Mucho ánimo, da la gracia, pero que no contesta a otras cosas, ¿no? Le están preguntando cuándo tienen pensado, por si no os habéis enterado bien, cuándo tienen pensado ir a Cosamuy. En teoría, según así es la vida, dijeron, y por ahora están acertando, que el domingo llegaba a Bangkok, a Tailandia, que iban a ser tema burocrático durante dos o tres días y que el miércoles sería el día que visitaría a su hijo. Esa es la última información que dio así en la vida, que por ahora está acertando. Llegaba el domingo y el miércoles veía a su hijo. Vamos a ver si es verdad. Yo estaré al tanto de todas las novedades, por eso tenéis que suscribiros, darle like, campanita para que os avisen de los vídeos en los directos y continuamos. Bueno, creo que un poco más, ¿no? Ya se están metiendo en el vehículo, en el taxi. Vale, así que lo dejamos aquí. Y nada, mi gente, la verdad, mucho agobio. Yo insisto, yo creo que debería haber por parte de la prensa, de los periodistas, sobre todo de los que mandan, ¿no? Porque al final tendría que ser algo consensuado, al menos en España, ¿vale? Que cada país funcione como le dé la gana. ¿De acuerdo? Yo creo que debería ser algo universal, ¿no? El hecho de cuando un famoso te ha dicho no voy a hacer declaraciones, no insistirle, ¿vale? Una vez que ya te ha dicho no, creo que deberían despedirse, debería ser algo así. Pero bueno, en fin, eso es ética, es moral. Hay algunos medios que trabajan así, de que les dicen que no y se echan para atrás. Son muy pocos, desde luego. Y hay otros que insisten, que insisten, ¿no? En fin, mi gente, hasta aquí os puedo contar. Esta es la llegada de Rodolfo Sancho, perdón. Muy cansado, se le veía muy cansado, agobiado por la prensa. Y no obstante, ha sido demasiado respetuoso a la hora de saludar, despedirse e incluso decir que ya hablaré en su momento. No sé vosotros cómo lo interpretáis. ¿Creéis que hablará en los próximos días, una vez que vea a su hijo Daniel Sancho y esté más tranquilo? Dejádmelo en la cajita de comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.